En el barrio, casi nada, en el cielo, donde vive, con la unidad de la tierra, y cada puerta, cáncer, donde van los oros del camino, tu frente con el corazón jugando, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, que pasa el muchacho aquel, aquel, que es un hijo, en un rollo, un vestido, echando a los ojos, el cuchibarrón, continente ahí con el pueblo que obrido pidió la guitarra y la cantó el que el mundo vio y nando le dijo más y no me pudo en su rebol a aquel que su amita arrastró o el canto a aquel que la arregla y al más que nunca lo dejó en la pica del mundo torno con esos huevos no se mueran que también hagan volar desde aquel día se me dio el rocino de un loco es una de ausencia con el dolor de un grito de un grito margito aquel que su amita entró al grito echando los ojos al último marrón botinete riso y el cuello rocillo de un grito margito a aquel que su amita y entre un grito le dijo más y no me pudo en su voz aquel que su amita arrastró o prezando aquel que la arregla en un marrón y en un marrón muchas gracias